Yo quiero alabar A mi san expedito Patrono de las causas urgentes Abogado de las causas imposibles Me quiero encomendar A mi san expedito Que ha escuchado mis ruegos Y por mí ha pedido al Señor Yo venero a mi san expedito Que ayuda a todos los que sufren Yo venero a mi san expedito Que atiende las causas más urgentes Y siempre estaré agradecido Porque siempre ha rogado por su mente Yo quiero alabar A mi san expedito Porque he ayudado a mucha gente Y ha puesto una luz en mi camino Yo me quiero encomendar A mi san expedito Que ha entendido mi sufrir Y por mí ha rogado al Señor Yo venero a mi san expedito Que ayuda a todos los que sufren Yo venero a mi san expedito Que atiende a mi san expedito Que atiende las causas muy urgentes Y siempre estaré agradecido Porque siempre ha rogado por su mente Yo venero a mi san Yo venero a mi san expedito